Vanjurro, episodio 7 Tres adolescentes traviesos se meten a GameStop de noche para jugar muchos juegos Video completo, parte 1 Mi Nintendo ya paró de servir Ah no, no, no Bro, ¿estás viendo esto? Yo te estoy ganando Ay Vanjurro, es que tú eres un pro en este juego Pero una vez yo y Miguel Ángel te ganamos ¿Y si hacemos teams? Yo y Miguel Ángel vs Vanjurro Ok, vamos a ver que esquilos tienen Jordi, nosotros tenemos esto Si, es 2 contra 1, entonces no va a haber nada que vas a ganar Tres, dos, uno Miguel Ángel, ya dame tu Nintendo, ya te vas a ir a dormir, ok Dame esto, ok Y no vas a jugar hasta mañana, ok Y, y si, y si veo ese control desaparecer del mueble Estás castigado por un mes ¿Entiendes? Entiendo Chicos, de verdad tenemos que ir a, ir a GameStop Ah, ah, probar todos los juegos Si, si, eso era lo que yo estaba pensando Si, probando todos los juegos Correr donde sea Los peluches Oh, eso me da mucho Lo amo Pero ustedes creen que va a ser bien Bueno, se supone Se supone que, um Se supone que nos metimos en una tienda, ok Nos metimos en una tienda Y nos metimos a un mall Y ahora vamos a tratar de meternos a GameStop Si Ah, pues si Pero no hay nadie que es nuestro padre No importa, bro Va a estar cerrado Nosotros Vamos a Decirles que Nosotros ya sabemos como deslaquear las puertas Pero la verdad nos vamos a quedar allá Bro, ahorita me estás dando unas buenas ideas Mamá Hoy me puedo ir a dormir a la casa de Banjurro Si Pero no te lleves el Switch Sabes que, llévatelo, ok Pero Te voy a llamar y te voy a decir cuando te duermas, ok Sabes que Duérmete Ah, ya cuando llegues a la casa Y por favor No quiero verte jugar Es más Se voy a textear a mi mamá ¿Puedo dormirme en la casa de Banjurro? Yes Si puedo ir Vamos Si Llegando a la casa de Banjurro Oh, si Chicos Apúrense Vamos a GameStop Yo manejo Llegando al GameStop Mira Ahí Hay una casa Ok Hay una casa A ver Está bonita Y no tiene a nadie For sale Voy a quitar este cartel Está bonita Bro ¿Estás seguro que esa es una buena idea? Porque pienso que vamos a estar perdidos Bro ¿Cómo no vas a saber si tú eras el que manejó? Es verdad, bro Pensé que no sabías Que Pensé que no sabías que Ibas a Ibas a este Ibas a ver este lugar Bueno Sí sé Y estamos cerca de la GameStop Hay que jugar unas partiditas rápido Pero esta vez en la pantalla En la pantallita Porque no sabemos cómo conectar a la tele Bro A ver Vamos a hacer team battle A ver Yo y Miguel Ángel en equipo rojo Y Bangurro en equipo azul Media hora después No Estoy de fide Ahora Bangurro tiene tres vidas Y Miguel Ángel solo tiene una No Jeje Gané A ver Me están marcando No Le contestes Pero luego la Le llamará la mamá de Bangurro Ay sí Jan Esta historia continuará